Desde las 8 de la mañana de hoy se están llevando adelante las elecciones en el sindicato de camioneros. Esto generó algunas complicaciones en el centro por la cantidad de camiones y la cantidad de gente que se acercó a votar. Hablamos con Luis Collio, quien nos comentó sobre este hecho. La verdad que estamos muy contentos por este acto eleccionario que se está desarrollando en toda la provincia. Tenemos urnas en Puerto Madryn, en la dirección de Puerto Madryn, en Esquel, en Trelew y en Comodoro particularmente hay habilitadas algunas urnas más, dado la cantidad de afiliados. Queremos hacerlo de la forma más ágil, sin entorpecer la actividad. Así que se está eligiendo la nueva conducción para los próximos 4 años. ¿Cuántas listas se van a visitar? Bueno, creo que ya de público conocimiento, esta situación que se vino planteando hace mucho tiempo en torno a una disputa. Particularmente hay una sola lista que se presentó ante la Junta Electoral que cumple con todos los requisitos que marcan nuestros estatutos sociales. Así que la verdad que se está votando una sola lista, que es la lista de 15 de diciembre, la lista verde de 15 de diciembre, quien comanda por un nuevo periodo más nuestro actual Secretario General, el compañero Jorge Marta Aguada. Así que la verdad que estamos sumamente contentos porque una de las cuestiones que nosotros estamos intentando hacer llevar adelante en este proceso eleccionario en toda la provincia es que compañeras y compañeros de las distintas ramas que componen nuestro convenio colectivo 40 barra 89 puedan venir a legitimar con su voto esta nueva conducción, independientemente que haya una sola lista. El acto eleccionario se abrió a las 8 de la mañana, se va a votar hasta las 18 horas, según lo que la Junta Electoral determinó. Una vez que se termina, en presencia de escribano vamos a hacer el sufragio correspondiente y veo darles del Ministerio de Trabajo para contar los votos y obviamente plasmarlo en una planilla de cierre de comicios y posteriormente estaremos viajando con las urnas para encontrarnos en Comodoro Rivadavia y obviamente que la Junta Electoral termine de hacer su trabajo. Así que insisto, estamos muy contentos por lo que se está llevando adelante, con total normalidad y obviamente que la Junta Electoral termine de hacer su trabajo.